Y le cuento que en su afán de reemplazar de una vez por todas el plan de salud asequible, también conocido popularmente como el Obamacare, ahora senadores republicanos han presentado una nueva versión de su plan de salud para tratar de convencer a otros senadores de su propio partido, o sea, tan republicanos como ellos, para quienes ese nuevo plan de salud no es otra cosa que la misma gata pero revolcada. Pero desde Washington, Fernando Pizarro nos tiene el reto de la historia. Mientras el presidente Trump de visita en París defendió a su hijo Donald y desestimó la controversia sobre su reunión con una abogada rusa el 2016, los republicanos del Senado vuelven a la carga para cumplir una promesa de campaña, aprobar un nuevo plan para reemplazar Obamacare. Apunta a ser los seguros más baratos y más flexibles, algo que los estadounidenses de hecho quieran comprar. Las divisiones siguen siendo claras. Todos los demócratas se oponen. Este plan, recientemente, es todavía malo. Y en este plan es lo mismo. Más personas van a perder seguro. La Casa Blanca le dio su apoyo al nuevo plan. El presidente y yo estamos muy complacidos que hace unas horas el liderazgo del Senado reveló una nueva versión de la propuesta de salud. Estamos agradecidos con el líder Mitch McConnell y esperamos que cada miembro del Senado trabaje para aprobar este proyecto pronto. El plan incluye una propuesta del Senador Ted Cruz de ofrecer planes de salud básicos para personas sanas y así bajar las primas. Es una manera donde las personas que necesitan seguro básico, que tengan las cosas que ellos necesitan, pueden tener la opción de obtener esas pólizas de seguro. Pero los demócratas piensan que este plan obligaría a los enfermos a pagar más. El problema de esa propuesta es que obviamente la mayoría de la gente sana va a pagar menos y eso le va a poner un peso muy fuerte a la gente enferma, que va a tener unos planes de salud mucho más costosos. Y mientras que los republicanos Susan Collins y Rand Paul ya se oponen, Lindsey Graham y Bill Cassidy tienen una propuesta alternativa. El hecho de que haya dos planes republicanos en el Senado refleja en parte la división que existe en ese partido sobre cómo reemplazar Obamacare. Todo se va a definir la próxima semana cuando se intente ir a una votación final. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Como pudo ver, hay propuestas de planes de salud para aventar para arriba. Ahora todavía no hay una en concreto en la cual ambos partidos se pongan de acuerdo y voten por esa propuesta mágica para reemplazar el plan de salud de Obamacare.